Hola, soy de servicio técnico de Call of Duty Mobile ¿Me puedo decir si me está escuchando de alguna forma? Nada más una cosa ¡Corre! Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor compártelo con tus amigos, revienta ese botón de like y disfruta el video Hay, hay gente acá abajo, sí Definitivamente Definitivamente Yo sé que se ocupa un chispero, güey, pero necesito chisperos ¿Y el tornillo para qué se usa? ¿Offline? No, no Eh, 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 online Le piqué, le piqué ¿Cómo? Pretty cool, ¿verdad? Oh, I think I just sprung the leak Anyway, vending machines are really convenient I hope we can put one everywhere Stay tuned for what's to come The revive flight will arrive in one minute Dijo que si no han dejado su like, que lo dejen Que buenos días susitos, que los ama Y que estoy hoy en, en Mercado Libre Es algo de los, de los robots que, que explicó que, que pues, ahora se puede sacar un loot de los robots Dijo, bastante bien, ¿verdad? Y, 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 algo así, güey 10 pesos, 10 pesos que es un bot Ya sabía, güey, ya sabía, güey, sus pasos son diferentes, güey Neta, güey, los bots tienen pasos diferentes, güey Mamá, no estoy loco Para los que no sepan Cafai es jugador de, de la NASA Que le está matando un bot, güey El de arriba es bot, güey, o sea Se panicó bien, me ha chingido en un bot ¿Cómo va a ser? ¿Esta es bot, güey? You're insane Oh, traes un chispero ¿Y qué va a hacer con tu compa? ¿Para qué son los tornillos? No sé, la verdad, güey Creo que era para aprender esa cosa de, de Mercado Libre, güey En Mercado Libre prendimos una pantalla que nos empezó a explicar algo, güey Pues, pues ni lo entendimos, güey Si yo soy mexicano, también estaría bueno si lo dijera en español Acá, que, ¿qué onda, papi? No, pues mira, a ver robots Y todas esas cosas para que puedas divertirte mucho en el juego Dale, cierro, pariente Es que no sabes cuánto duele el amor No manches, güey, sí cayó, güey La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La chupama, traquiñas, tres mil, guacho Vamos a cantarle, vamos a cantarle, vamos a cantarle Hola Soy de servicio técnico de Call of Duty Mobile Tú, jugador que está dentro de la casa O sea, ¿podría decirme si me escucha disparando al suelo una vez? ¿Puede disparar el que está en el cobertizo? ¿El que tiene una M4? ¿El que está hincado? ¿El que no se está moviendo? ¿Me puede decir si me está escuchando de alguna forma? Nada más una cosa ¡Corre! 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 ¡Corre!